Los 10 mandamientos por Monseñor Todd Capítulo 12 ¿Con qué título honramos a los santos? En cualquier parte del mundo, si entramos en un templo católico, en la magnífica catedral de una antigua diócesis cristiana, o en la pobre barraca que sirve de capilla a una reciente colonia obrera, lo primero que nos llamará la atención será la variedad de sagradas imágenes pintadas en los retablos, en los muros, en la bóveda, en las ventanas y la variedad de estatuas de santos colocadas en las respectivas hornacinas. En los antiguos santuarios se ven los cuadros originales, pintados con arte insuperable, de maestros que alcanzaron fama mundial. En el silencio de las iglesias aldeanas acaso no haya más que copias y humildes estampas, pero en ambas partes y en todos nuestros templos se destaca, como algo muy amado y practicado, el culto de los santos. Mas no puede negarse que el culto de los santos, floreciente en la iglesia católica, si es en verdad un tesoro de nuestra vida religiosa, también es el blanco a que se dirigen por incomprensión muchos ataques. Constantemente nos acusan nuestros adversarios de no observar el primer mandamiento de la ley de Dios. No harás para ti imagen de escultura ni figura alguna, no las adorarás. En el capítulo anterior ya estudiamos desde este punto de vista el culto de María, pero no podemos cerrar nuestra disquisición relativa al primer mandamiento sin extender la cuestión al culto de los santos. Consagraré dos artículos a este tema. Primero, ¿con qué título? Y segundo, ¿con qué fin honramos a los santos? El tema del presente artículo será este, ¿con qué título honramos a los santos? En dos principios se apoya nuestra respuesta. Primero, del fondo mismo de nuestra naturaleza humana brota el respeto a los héroes. Segundo, los santos pertenecen realmente al número de los hombres más grandes y de los héroes más insignes. Por este título los honramos. Primero, no son necesarias muchas líneas para convencer a mis lectores de que toda grandeza moral o física, todo espíritu de sacrificio, la magnanimidad y el comportamiento heroico naturalmente despiertan en nosotros un sincero respeto. Todos lo sabemos por la historia del pasado y por la experiencia diaria del presente. Por la historia sabemos que todos los pueblos apreciaron a sus grandes hijos, a sus héroes y honraron su memoria e inculcaron a la juventud que los respetase. Por la experiencia diaria sabemos también cómo hacen vibrar nuestra alma la grandeza y el heroísmo. Observad al tierno niño cuando suplica tan dulcemente a su madre que le cuente historias. Todos los cuentos le gustan, pero ¿sabéis cuál es el preferido? El cuento de los liliputienses y de los gigantes. El niño se siente liliputiense, pero mira con ilusión la figura enorme del gigante y después del cuento sigue cavilando para ver si también él podrá llegar un día a ser gigante. Sí, porque la grandeza que descuella siempre se impone al hombre y le incita a la imitación. Es un hecho tan conocido e innegable que no, no quiero insistir más en él. Segundo, entremos pues en la segunda parte de nuestra tesis. Los santos han sido realmente grandes hombres, héroes de los más insignes y por esto merecen nuestro sincero y entusiasta respeto. Primero, lo que no es la santidad. Es increíble la desorientación que reina en este punto. Doctrinas completamente erróneas están en boga entre los hombres. ¿Qué es propiamente un santo? Preguntó alguien. El santo es un hombre que obró milagros, fue la respuesta. No es exacto. Tenemos muchos santos que no obraron milagros en su vida. Pues, ¿qué es un santo? Un hombre que no ha tenido defectos, contesta otro. Tampoco es exacto. Porque por el mero hecho de decir hombre, ya digo, naturaleza humana que lucha con defectos, que se inclina al mal. También los santos tuvieron tentaciones y sintieron el incentivo del pecado, pero lucharon. Y esto es justamente lo característico de ellos. Lucharon hasta su último aliento. ¿Qué es el santo? Y se da la respuesta más extraña. El santo es un hombre que tiene la cara triste, que nunca se ríe, que todo lo considera pecaminoso. Qué terrible deformación del concepto de santidad. Y sin embargo, es lo que muchos piensan. Si alguno va con la cabeza inclinada y los ojos bajos, pronto recibirá este reproche. Hombre, no hagas el santo. Del que no sabe vivir ni abrirse paso en la vida, suele decirse, es un bendito. Es la falsificación completa del concepto de la santidad. Es la caricatura del concepto de santo. No, no son condiciones de la santidad, ni la cabeza gacha, ni la mirada tímida, ni las manos retorcidas. Y si vemos acá y acuyá imágenes, cuadros o estatuas de este estilo, no hemos de olvidar que son obras de artistas que con frecuencia falsía en la realidad y la sacrifican en aras de un ideal ficticio. Los santos no miran de una manera tan extraña ni tienen los miembros descoyuntados. Segundo, aún hay más. No es necesario para realizar el concepto de santidad evitar con horror la sociedad ni tener en el alma un fondo de tristeza. Es un hecho generalmente conocido que no pocos santos levantaron su voz para hacer pregón de alegría y serenidad espiritual. Baste citar el juego de palabras de San Francisco de Sales. Un santo triste es un triste santo. Recordemos también a San Felipe Neri, que se paseaba con Alegre Alcazara en compañía de sus estudiantes por las montañas romanas. Y a Don Bosco, que instigaba a los muchachos diciéndoles en el juego, alegres, alegres. Doy un paso más y afirmo que el catolicismo, a pesar de todo su rigor, justamente porque da tranquilidad al alma, da también alegría a la expresión del semblante. Alguien ha escrito que cuando Inglaterra era católica, se notaba más alegría en el rostro de los ingleses. No sé si es justa la afirmación, pero sé que en Italia y España, muy católicas ambas, salta a la vista la alegría y animación del pueblo. Y aquí, en Hungría, cualquiera puede comprobar que en una región donde haya diversas religiones, al pasar de un pueblo a otro, puede colegir por la mirada más o menos cariñosa, por el rostro más o menos sereno de los habitantes, si está o no entre católicos. La santidad no es tedio de la vida. La santidad no es una preocupación constante. La santidad no es desesperación. Sigamos todavía. La santidad no es la abolición de la personalidad. No es una fabricación en serie. Debemos subrayarlo justamente hoy, en la época de la personalidad. Es un mérito que ha de adjudicarse al catolicismo. No destruye las cualidades de los diferentes pueblos y razas, sino que levanta sus nobles rasgos naturales, los espiritualiza. Y así, aunque llamemos santos a todos los héroes de la vida espiritual, cada santo lleva en sí las propiedades características de su nación, de su raza. Las buenas cualidades del pueblo romano manifiestanse acrecentadas en San Ambrosio, San León Magno, San Gregorio el Grande. Los nobles rasgos del africano brillan en San Agustín, en San Cirilo de Alejandría. Basta dirigir una sola mirada a los tres santos jóvenes, conocidos de todos, para ver que San Luis era latino, San Stanislao eslavo, San Juan Bergmans, germano, y San Esteban, rey, y San Emérico, príncipe, y la Beata Margarita, princesa. ¿No llevaron a las alturas y al esplendor de los altares los nobles rasgos de la antigua raza húngara? No, no. Ir cabizbajo no es santidad. Poner cara de pocos amigos tampoco. Ser encogido y tímido nada tiene que ver con ser santo. Segundo, lo que es la santidad. La iglesia católica canoniza al hombre que con arte moldeó su alma, haciéndola semejante a Dios, y practicó las virtudes cristianas en grado heroico. ¿Qué son, pues, los santos? Los santos son artistas y son héroes. Honramos a los santos porque son los artistas de la vida, según el ideal de Cristo. La vida de los santos, sea cual fuera la nación, la época, la clase social de que se haya levantado a la altura de la santidad, es siempre una obra maestra. Pero, ¿cómo ha podido trocarse esta mezquina y frágil vida terrena en obra maestra digna de figurar en la exposición del cielo en el Museo Eterno de Dios? Con el rudo trabajo del santo, con el esfuerzo del artista del alma. Si admiramos a nuestros escultores porque han sabido dar alma al bloque frío del mármol, de manera que su estatua casi habla. Si admiramos a nuestros pintores porque su cuadro sobre el lienzo inanimado casi habla. ¿No hemos de sentir respeto, admiración, entusiasmo por los santos, cuyas almas moldeadas con arte, con armonía, no sólo hablan, sino que recibieron como obra maestra el diploma del jurado más riguroso, el fallo laudatorio del Padre Celestial? Este es mi hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Podemos aplicar también a los santos las palabras dichas por Dios a propósito de Jesucristo. ¿Qué es el santo? Artista. Artista que no trabaja con mármol, ni con bronce, ni con colores, ni con lienzos. En una palabra, con materias sin vida, sino que emplea en su trabajo el primer valor del mundo creado, el alma viviente. El santo es un hombre que ha logrado moldear de un modo ejemplar en su propia vida un aspecto u otro del ideal de la vida cristiana. Si aplaude la historia y con todo derecho los hombres eximios, en cuyos hechos y en cuya vida la naturaleza humana ha llegado a su más hermosa floración, poetas, sabios, artistas, guerreros, es también razonable y legítimo, y lo es en una medida más llena, que rindamos culto a aquellos que no obstante la fragilidad de la carne mortal, y a pesar de los mil peligros acumulados por la tentación, dieron una superación a la naturaleza y llevaron a la victoria los anhelos más nobles del espíritu católico. A la luz de este pensamiento se disipa enseguida la objeción, según la cual el culto de los santos desdora y mengua el honor de Dios. ¿Lo mengua? Todo lo contrario. El hombre contempla con admiración las excelsas criaturas de Dios. Cuando nos paramos en la cima nevada de altas montañas que se hierguen hasta tocar el cielo, cuando en la pradera perfumada de flores nos acaricia una tarde de mayo, cuando millares de estrellas nos envían su luz en la noche silenciosa, el alma humana siente espontáneamente la grandeza del Creador. Pero, ¿hay acaso criatura más sublime que el alma de un santo en que brilla con viveza la hermosura, la gracia, la majestad del Señor? La vida de cada santo es un verdadero panegírico, es un tedeum de alabanzas, es un himno que canta la hermosura, la bondad, la misericordia, el amor de Dios. En cada gota de sangre y de sudor derramada por los santos hubo una gota de la sangre y del sudor de Cristo. En su corazón se percibía el latido del Señor, allí ardía su fervor, allí echaba llamaradas, su amor, y de sus labios caían sus palabras, de sus manos, sus obras y regalos. Todos los dolores que soportaron no eran sino una espina de la cruz, todas sus obras meritorias eran méritos del divino Redentor. En los apóstoles honramos la palabra del Verbo Divino, que transformó al mundo, en los mártires la fuerza de Jesucristo que todo lo vence, en las vírgenes la victoria de su pureza celestial. ¿Por qué son grandes los mártires que sacrifican su vida? Porque moldearon en su alma la imagen de Cristo que sacrifica su propia existencia. ¿Por qué son grandes los santos llenos de amor misericordioso? Porque moldearon en su alma la imagen del Cristo de las misericordias. Tantos santos, tantas copias de Cristo, y todas son distintas, todas son personales, todas son valiosas, todas son obras de arte. Veneramos a los santos porque ellos han sido los grandes artistas de la vida, según el ideal de Cristo. Los veneramos también porque han sido los héroes de la vida, según Cristo. Los santos fueron héroes, hombres frágiles, mortales como nosotros, pero poseídos de un gran pensamiento, el pensamiento de la vida eterna, y no podían liberarse de este pensamiento. Su luz los inundaba, no solamente cuando rezaban, sino también cuando se divertían, no solamente los domingos, sino también los días laborales. Los santos no tenían más que un alma, por eso fueron héroes, héroes de la vida cristiana. Nosotros tenemos dos almas, por esto les vamos muy en saga. Somos los luchadores tímidos y vacilantes de la vida cristiana. ¿Qué entiendo al decir que tenemos dos almas? Dos almas tiene el político cristiano, que sostiene que el Estado moderno no puede ser ya gobernado según los principios del decálogo. Dos almas tiene el comerciante, que por amor a su tienda, mira con desvío al tercero, el séptimo y el octavo mandamientos. Dos almas tiene el médico cristiano, que por amor a la higiene aconseja a los jóvenes una vida inmoral y a las madres el infanticidio. Dos almas tiene la dama cristiana, que por amor a la moda permite todas las frivolidades. Dos almas tiene el artista cristiano, que no atiende en nada ni por nada al quinto mandamiento, que prohíbe el escándalo. Alma doble tiene el mundo moderno, pues llega al extremo de considerar como gente atrasada y rara a los hombres de alma recta, de temple de acero. Sí, tan mezquinos, tan pobres, tan adocenados nos hemos vuelto. Pues bien, al mirar a un santo tenemos que exclamar, por fin un hombre, todo un hombre, carácter, temple de acero, héroe, santo. Honremos este ejército de los santos antiguos, este ejército de los héroes inquebrantables, pero honremos también a esos héroes modernos, que en el gran desbarajuste de un mundo sin principios, en el gran hospital de hombres quebrantados, en los caminos tortuosos del alma doble, saben vivir fieles a sus principios, saben ir con el cuerpo erguido, saben seguir la línea recta de una vida consecuentemente católica. ¿Qué más he de decir? ¿Saben ser santos aún hoy día? Decidme pues ahora, si el culto de los santos es realmente idolatría, infracción del primer mandamiento, o más bien, la manifestación más gallarda de la naturaleza humana. Tercero, no cabe la menor duda que el culto de los santos es completamente legítimo. Más, no podemos callar una observación. El culto de los santos no estaría expuesto a tanto ataque y reproche descabellado, si todos los honrásemos según la voluntad y las enseñanzas de la iglesia. Desgraciadamente, es ley humana que el ideal más sublime degenere a veces entre nosotros, sea fe en por excresencias los pensamientos más hermosos. Se da el caso, en efecto, de que un entre los católicos hay quienes entienden erróneamente el culto de los santos, y su pretexto de honrarlos hacen cosas contra las cuales justamente levanta vigorosa su voz nuestra religión sacrosanta. He de decirlo abiertamente, para que ni los de otra religión puedan creer que tal culto es inspirado por la iglesia y concuerda con su voluntad. Sí, veneramos a los santos para que su ejemplo dé empuje a nuestra vida moral. Sí, en nuestros graves asuntos espirituales o temporales, podemos implorar la intercesión de los santos. Sí, colocamos las imágenes y estatuas de los santos ante nosotros, así como colocamos en las calles las estatuas de los grandes hombres, y así como colocamos en nuestros aposentos el retrato de los seres amados, para que su figura nos mueva a imitar su noble vida. Pero que éste prometa 100 pesetas a San Antonio, si saca el premio gordo de la lotería, que aquel, antes de ir al desafío, esconde una pequeña estatua de San Antonio en su bolsillo, diciendo, San Antonio, ayúdame, que el de más allá caiga en otras necesidades escandalosas, permitidme que lo diga sin rodeos. Todo ello no es culto de los santos, sino comercio abusivo con él mismo, y contra ello levanta su voz la iglesia. Nos es permitido rezar con fervor ante las estatuas de los santos y la imagen de la Virgen María. Es cosa lícita y justa, pero al entrar en una iglesia de las más concurridas, me resulta algo extraño ver una gran muchedumbre que reza con intenso fervor delante de las imágenes de los santos, mientras que delante del Santísimo apenas si hay uno que otro fiel. He de decirlo sin ambajes. Si entramos en casa ajena, lo primero que hacemos es saludar al dueño y después, solo después, a sus familiares. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo, que está presente en el Santísimo Sacramento. Él es el centro de toda la religión católica y lo es también del templo. Todas y cada una de las piedras hablan de él. Él es el primero, y solo después de saludarle a él con oración fervorosa, me es lícito dirigirme a sus familiares, a los santos. ¿No es esto lo más natural? Nuestra religión no tiene lunares que esconder. Si hay algún defecto en nosotros, mejor es decirlo y no esperar que nos lo echen en rostro los contrarios. Resumo. Nosotros los católicos adoramos únicamente a Dios, pero tenemos derecho de venerar a todos aquellos que en su vida realizaron el ideal cristiano. El culto de la Virgen y de los santos no presenta obstáculo alguno a la íntima vida religiosa. Antes bien, es su estímulo, porque los santos no son sino estrellas que reciben su fulgor del Sol único, nuestro Señor Jesucristo. Honramos a las grandes figuras, a los héroes de la humanidad. Por esto veneramos también y de un modo especial a los mayores y a los primeros héroes, los santos. Un verano estuve en María Sel, en el hotel en que vivía. Apenas se podía hablar en alemán. Todos eran húngaros, y se me dijo que lo mismo ocurría en el otro hotel, y también en el tercero, y que en toda la región había húngaros por millares, y en las ciudades italianas húngaros, y en París también húngaros. ¿Somos nosotros los únicos que viajamos? No, también viajan los otros. ¿Es el hombre una criatura bastante intranquila? El que no puede ir a un país lejano, escoge los caminos más cercanos, escala los montes vecinos. Pero todos se sienten atraídos por las altas cimas, donde es más puro el aire, y más amplio el horizonte, y más numerosas las fuentes refrigerantes. Y en todos los órdenes amamos las alturas. Nos gusta mirar a los gigantes del espíritu, que descuellan sobre nosotros, a moldarnos a ellos, a sirnos de su mano. Ellos son las cimas de la humanidad, los que han vivido en el aire más puro de las alturas espirituales, los que desde allá arriba divisaron horizontes más lejanos, y vieron brotar a sus pies el agua vivificadora de fuentes que formaron época. ¿Sabéis ya quiénes son los santos? Cimas alpestres, que descuellan sobre la llanura de la vida diaria, y nos envían un aire vivificador y fresco, e irradian una luz como la del sol, y abren delante de nosotros los horizontes inmensos de la vida heroica. El hombre de la gran ciudad, después del trabajo diario que muele los nervios, siente que es necesario salir y ascender a los montes cercanos, y respirar a pulmón lleno el aire fresco. No le pesan las fatigas del alpinismo, porque sabe que sin el rudo ejercicio se volvería anémico, de pecho hundido. Hace bien, lo necesita, pero no perdonemos medio de imitar a los artistas, a los héroes de la vida cristiana, a los santos, porque el que pisa sus huellas experimentará en su propia persona cómo va rebusteciéndose su religiosidad, cómo llega a adquirir temple su catolicismo. Es decir, verá cómo en pos de los santos llega al modelo eterno, nuestro Señor Jesucristo.